Hola niños, bienvenidos a Bandido y a esta superproducción de Playmobil Policía presentándoles hoy... El escape de la prisión. A toda velocidad. ¿Qué maldad puedo hacer ahora? Esto está muy aburrido, mejor me tiro por las escaleras. ¡Yujuu! ¡Qué equilibrio tengo! ¡Yajuu! Soy el mejor de todos. Voy a rayar un poco esta pared. Está muy lisa. Voy a poner algo así como... ¡Los policías son tontos! Policías... Es un tonto. ¡Hey! ¡Hey! ¡Muchacho! ¿Qué haces ahí? ¡Eh! 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 ¡Nada! ¿Cómo que nada? ¿Y esa lata de Sprite? Estás rayando la pared. Y mira lo que has escrito. Más encima con falta de autografía. ¡Eh! 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 Te tendré que llevar a la prisión! ¡Pero estoy muy joven! ¡Eh! Entonces, ¿por qué no lo pensaste antes? ¡A la prisión! ¡Ay! No... ¿Qué van a decir mamá y papá? ¡Eh! Nada van a decir. Aquí te quedarás... Hasta que pienses en lo que has hecho. ¡Ay! ¡Qué mala suerte otra vez aquí! Así es muchacho. No quiero que se repita esta historia. ¡Jum! ¿Has visto? ¿Cómo se te ocurre hacer tal barbaridad? Así comienzan todos los delincuentes. Pero yo no soy delincuente. Deja tus cosas ahí. Deja tu skate, tu gorro, y te vas a poner una ropa de prisionero. ¡Ay! Si solo estaba rayando. Es que ya no es la primera vez. Has hecho muchas cosas malas. ¡Ah! Ahora te tendré que fichar. ¿Qué es eso? Ya lo sabes. Te tomaré unas cuantas fotos y tendrás tu prontuario. Estarás archivado aquí como un delincuente. ¡Oh, no! ¡Ugh! Maldito policía. ¿Has dicho algo? No, no, no. Yo solamente decía estoy en la estación de policía. Eso. De lado. Ahora están listas las fotos. Has quedado fichado, muchacho. ¡Ay! ¡Y esta ropa tan fea! ¡Jum! ¿Qué quieres? ¿Un traje de Tommy Hilfiger, acaso? ¡Ja! ¡Qué chistoso el policía! Mira, muchacho. Esta será tu celda. Da gracias que es muy cómoda, ¿eh? Vas a dormir ahí. Tienes baño. Y tienes una mesa por si quieres jugar a las cartas. El solitario, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué policía más pesado! ¿Y con qué voy a comer? Bueno, ya te traeré la comida. ¡Oh! Si tan solo tuviera algo para escapar, ¿qué puedo hacer? No se me ocurre nada, nada. Y tengo tanta hambre. ¡Hey! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es mi gran oportunidad! Tengo que actuar esta noche. Sí, esta noche lo haré. Mientras caía la tarde y luego la noche, miren lo que hacía nuestro amigo. ¡Eh! Esta noche. Tengo que actuar rápido. Ahora. Sí. Ahora ya nadie me ve. Voy a comenzar por aquí. ¡Oh! Esta pared está muy dura. ¡Cush! 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 ¡Oh! Creo que tendré para años. ¡Oh! ¡Se ha logrado abrir! ¡Yuju! ¡Eh! ¡Estaré libre otra vez! ¡Yuju! 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 ¡Oh! Mejor no meto orgullo. Ahora tengo que recuperar mis cosas. Sí. Cambiarme de ropa. Tengo que sacarme este atuendo tan feo de prisionero. Adiós, gorro. Adiós, polera fea. ¿Dónde está mi gorrito, mi gorro rojo y mi skate? ¡Ja, ja, ja! Con él conquistaré al mundo nuevamente. Y esta cuchara la guardaré como recompensa. ¡Je, je, je! Ahí voy. ¡Libre otra vez! ¡Yuju! ¡Adiós, policías! ¡Hasta nunca! Niños, hagan clic aquí para ver más y más entretenidos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!